El vídeo de hoy lo vamos a usar como advertencia, y es que durante las últimas 24 horas habíamos visto una subida de Bitcoin en el cual no habría cerrado ningún tipo de gap que se nos quedaba del fin de semana pasado. Pero eso no es lo importante que tenemos que mostrar el día de hoy, sino que la subida, en este caso de prácticamente un 3%, 4% y llegando incluso al 5% que habíamos tenido en Bitcoin, tiene graves problemas. Le falta una cosa muy importante. Para que no entiendan lo que está pasando, os voy a poner un poquito en contexto de lo que se hablaba el día de ayer y lo que habría pasado en los últimos días. Si vemos los mapas de calor, vemos algo bastante interesante. Ahora mismo se habrían tornado totalmente verdes, como estamos viendo por pantalla, haciendo que tengamos muchas más compras por la parte baja que ventas por la parte alta. Esto lleva sin pasar prácticamente 3 meses, desde que nos encontramos la última vez que atacamos a la zona de los 40 y pico mil dólares. Es lo que ha pasado que en este último fin de semana hemos visto como la orden más importante que la tenemos en la zona de los 70 mil dólares habría desaparecido. No solamente eso, sino que solamente quedan dos pequeñas mini barreras en los 65 y los 60 mil dólares, haciendo que, como se ve por pantalla, toda la zona, desde donde nos encontramos hasta los 45 mil dólares, esté bastante protegida. Pero aquí lo importante no es cómo esté de protegida, es lo que va a pasar a continuación. Lo que vamos a tener durante toda esta semana. Como ya sabéis, el viernes pasado tuvimos una noticia de relevancia. Los datos del paro que afectaban al mercado y hacían que se cayese, tanto S&P 500, Nasdaq y Bitcoin, un 5%, porque eran negativos. El miércoles, mañana, vamos a tener el Core CPI y el CPI, que para que no lo sepas simplemente sería la inflación interanual e intermensual que estamos teniendo. La que nos importa, sinceramente, es la interanual, esta que tendríamos por aquí por pantalla. La cual venimos de una inflación de 2,9 y se estaría esperando una inflación de 2,6, una bajada de 30 décimas. ¿Cuál es el problema? Mañana vamos a salir de dudas y saber qué es lo que ha pasado. Si se cumple la pronosticación y vemos una bajada de la inflación, esto podría simplemente facilitar que la próxima semana, el 18 de septiembre, cuando tengamos la decisión de los tipos de interés, no cueste ningún tipo de problema hacer una primera pequeña bajada de 25 puntos básicos o si ellos lo consideran de 50 puntos básicos. Ahora, si este dato que estaríamos viendo aquí sale mal y en vez de tener lo que ya tenemos pronosticado, un 2,6, por ejemplo, subiese la inflación, pondría en graves problemas a lo que sería tanto el SP500 en hasta aquí Bitcoin. Y dirás, vale Gonzalo, ¿por qué durante los últimos meses no ha estado afectando las noticias macroeconómicas a Bitcoin y ahora sí las están afectando? Muy sencillo, porque las noticias macroeconómicas van a afectar a literalmente dar una vuelta entera al mercado. Las noticias macroeconómicas que habíamos tenido durante los anteriores meses simplemente eran noticias para ver cómo estaba en sí el mercado. Ahora, la noticia que por ejemplo tenemos mañana y la que tuvimos el viernes afectarán a la decisión si por primera vez, después ya de tres años prácticamente, pasamos de estar solamente subiendo tasas de interés o por el contrario empezamos ya una rotación hacia una bajada de tipos de interés. Eso claramente, como comprenderéis, es muy importante para el mercado. Sería literalmente cambiar de ciclo, pasar de un QT como hemos estado durante todos estos años a empezar a pensar que se podría llegar a tener un QE. Por ello, Bitcoin está siendo afectado y tenía estas caídas cuando teníamos la noticia del viernes de una queda de un 7% por una noticia macroeconómica cuando hacía muchos meses que esto no pasaba. Ahora, lo que estamos teniendo es que durante este último movimiento Bitcoin ya habría remontado y habría de una subida de un 9% y sobre todo ayer de prácticamente un 5%. Y al principio de vídeo he hablado de una cosa muy importante, cuidado con esta última subida. Y diréis, vale, porque tenemos que tener cuidado con esta subida. Ya tenemos el contexto de lo que está pasando y ahora hay que entender una cosa, mañana es el día clave, mañana antes del mercado americano, antes de que abra. Yo subiré vídeo después de que la noticia haya pasado, con lo cual tener en cuenta que probablemente veamos ya lo que habría pasado, a todo lo pasado. Pero que es lo importante de todo esto con este último movimiento que estamos viendo por pantalla, los que se estarían posicionando en el mercado son simplemente la gente que quiera hacer sus apuestas. No unos trades como Dios manda, sino apuestas direccionales hacia qué es lo que va a hacer el precio. Lo que está haciendo que este último movimiento que hemos visto de prácticamente un 5% hacia arriba haya sido provocado prácticamente y en su totalidad desde los futuros. Esto lo vamos a comprobar con los indicadores que os voy a mostrar por pantalla. Ahora mismo estamos viendo este mapa que de normal nos muestra cómo estaría el mapa de calor, pero no nos enfoca la parte de arriba donde nos importa. Y también nos marca por la parte de abajo cómo estarían los deltas de las diferentes carteras, cómo estarían procesándose tanto los retails como las ballenas en el apartado del spot. Y estamos viendo algo bastante importante con esta supuesta subida que hemos tenido. Mirad por aquí, la subida que habríamos tenido de un 5%. Mientras tanto, el spot, como se puede llegar a ver por pantalla, tanto los retails como las carteras grandes ballenas no habrían reaccionado. Lo que nos quiere indicar que toda esta subida no la están comprando desde el apartado del spot. Y por ende, si no la compran desde el apartado del spot, habría que tener mucho cuidado porque podríamos estar ante una fase de peligro. Ya que todo este movimiento se estaría tambaleando en lo que sería una apuesta direccional. La gente se estaría poniéndose a hacer longs con la idea de que mañana los datos van a ser buenos y van a augurar una bajada de tipos de interés para las próximas semanas. Y por ello, están buscando esta subida del precio. Y como hemos visto, en estos momentos, y hay que tener mucho cuidado, el spot no habría comprado esta subida. Y cabe destacar algo bastante importante también para tener en cuenta en esta noticia macroeconómica que vamos a tener el día de mañana. Y que el próximo vídeo lo vamos a tener después de la noticia. Tener ese dato bastante en cuenta. Y claro, nos hemos quedado con un gap bastante bajista por la parte baja. Que engloba los 54.500 hasta los 53.000 dólares. 1.500 dólares de gap que se nos habrían quedado ahí totalmente abiertos. Mientras Bitcoin cada vez está bastante más lejos de toda esta zona. Y acercándose a otro gap que teníamos en la parte de aquí alta, en la zona de los 62.000 dólares en estos momentos. Con todo esto, ¿cuál es la conclusión que quiero que saquéis? No que le tengáis miedo a Bitcoin. No que digáis, esto se va a desmoronar y nos vamos a ir a cerrar el gap en los próximos días. Porque tampoco es el plan. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El spot, esta última subida, no la habría comprado. ¿Por qué? Porque la gente que está operando desde la parte del spot son gente más inteligente. No están haciendo apuestas direccionales. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente desde la parte del spot? Esperad. Simplemente están viendo qué hace el precio, cómo se mueve el precio, hasta que tengamos las noticias macroeconómicas. Y después tomarán su decisión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, señores? Si mañana las noticias son negativas, malas, la inflación ha subido. Todo este movimiento que hemos tenido se podría desmoronar rápidamente. Podemos tener unas caídas bastante grandes. Por el otro lado, si el dato que tenemos fuese muy, muy negativo, la inflación ha bajado bastante. No solamente la gente que ha comprado en futuros, como estamos viendo, se pondrían súper contentos. Pero aparte, la gente que está en el aparto del spot tendría confirmaciones para comprar. Tendría confirmaciones para decir, ok, ahora sí sé cuáles son los datos. Voy a no hacer apuestas direccionales. Porque lo que estamos viendo aquí son apuestas. A ver qué es lo que pasa mañana. Y comprar y el precio lanzarlo hacia arriba. Tener en cuenta que toda esta subida que hemos estado teniendo. Lo que sería hasta la zona de los 54.500, una bajada de un 4%. La hemos llevado prácticamente desde los futuros, apostando a qué es lo que va a pasar mañana. Pero ahora vamos a parar de hablar de datos macroeconómicos y hablemos de Bitcoin un poquito más a largo plazo. Porque si nos damos cuenta, el análisis que hemos hecho hoy y el análisis que hicimos ayer, simplemente engloban lo que va a ser esta semana con los datos macroeconómicos. A partir del miércoles ya no tenemos análisis y no sabríamos qué llegaría a poder pasar. Pero vamos a hablar del dato más importante que estamos teniendo ahora mismo. El que nos indica que los futuros están sobrevendidos. Y estaremos hablando en este caso del funding rate. Que como ya sabéis habría estado negativo durante bastante tiempo, durante las últimas semanas. Y esto nos indicaría que están vendiendo. ¿Y qué es lo que tenemos? Por pantalla estamos viendo el funding rate en una media de 7 días. Y es la primera vez, señores, que en una media de 7 días, quiere decir, 7 días ha estado negativo, habríamos tenido el funding rate negativo. Si nos damos cuenta, la última vez que llegábamos a tener una media de 7 días con funding rate negativo, se nos encontraríamos en la zona de los 25.000 dólares. Desde entonces, como se puede llegar a ver por pantalla, no habríamos tenido un funding rate negativo. Porque los que nos quiere indicar este funding rate negativo, y sobre todo, prolongándose durante tanto tiempo, es que el mercado tiene miedo. Y obviamente, señores, y con todo mi respeto y todo mi amor, qué miedo vas a tener cuando el precio lo único que hace es estar subiendo durante 6 meses. Hasta ahí hemos llegado todos. Pero es que durante estos últimos años hemos tenido funding rate negativo en diferentes ocasiones. Sobre todo desde que empezamos las subidas. Sobre todo desde cuando se acababa el bear market. Porque podemos ver que durante un bear market, como estuvimos teniendo, es normal, es común, que prácticamente todo el tiempo estuviese el funding rate negativo. Una gran mayoría de días. Porque estamos en un bear market. Pero recordamos, el Jalpin ha sido hace unas semanas, hace unos meses. No sería normal pensar que estamos en un bear market. O lateralizando, o esperando a que salga un bull market. Desde las últimas subidas que hemos tenido, observar en los momentos, en los que ha habido funding rate, en la caída de FTX, que nos marcaba los mínimos. Cuando Estados Unidos se puso a vender por primera vez y hacían esa caída, hasta los 19.000 dólares, que provocaba ese gran pánico. Y tenemos otra vez el funding rate bajista. Cuando caíamos por primera vez otra vez, en esa zona de los 24.000, 25.000 dólares. Cuando nos encontramos en los 25.000 dólares nuevamente. Y ahora, ya es la cuarta vez que ocurriría en este último bull market. Justo cuando estamos prácticamente tocando la zona de mínimos. Y llevamos seis meses de solo caída sin hacer ningún nuevo máximo. Os dejo ese gráfico por ahí, que cada uno saque las conclusiones que quiere. Muchas gracias por haber apoyado al vídeo de ayer. Espero que os estén gustando los nuevos vídeos. Y mañana nos vemos después del dato macroeconómico. A ver qué ha ocurrido. A ver si el dato ha sido totalmente negativo. O por el contrario, señores, habría salido una inflación bastante baja. Que va a indicarnos unas bajadas de tipos de interés. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.